Hola, hola mi gente, La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a solucionar juntos este sistema de ecuaciones lineales 2x2. Tenemos acá variable x, variable y y nuestra intención obviamente es hallar sus valores. Antes de empezar yo quiero que analicemos juntos algo. Acá tenemos 0.2 y 0.2, acá menos 0.3 y 0.5. Si ustedes observan en nuestro numerador tenemos algo que se nos repite. Vamos a nombrar primero que todo las ecuaciones, esta la voy a nombrar como ecuación 1 y esta como ecuación 2. Y vamos a sacar factor común de la ecuación 1. Tenemos entonces, si a este término 0.2x yo le saco el 0.2 pues me queda x, menos, si a este otro término 0.2y yo le quito el 0.2 pues me queda y, igual a menos 1.8. Y ahora que vamos a hacer mi gente, este 0.2 lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos queda x, menos, y igual a menos 1.8 sobre 0.2. Y al hacer esta división nos queda que x, menos, y es igual a menos 9. Y da negativo por el signo menos que teníamos acá. Bueno mi gente, esta ya es nuestra nueva ecuación con estas que vamos a trabajar. Y bueno mi gente, yo analizando esto lo que voy a hacer es que voy a despejar la variable x de acá y la voy a reemplazar en la ecuación 2. Por lo tanto el método que voy a usar es el método de sustitución. Despejo una de las dos variables de acá y la reemplazo en la otra. Por lo tanto mi gente, lo que voy a hacer es que voy a despejar la variable x en la ecuación 3. Entonces tenemos acá, x igual, pasamos este menos y al otro lado con signo contrario. Me queda y positivo. Entonces tendríamos y menos 9. El 9 como no cambia de lado no le cambie su signo. Y ahora este valor de x lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. Tenemos entonces, la ecuación 2 es menos 0.3x, menos 0.3x. Pero mi x vale y menos 9. Vamos a escribir lo otro como está. O sea, más 0.5y igual a 3.3. Y ahora vamos a eliminar nuestro paréntesis aplicando la propiedad distributiva. Multiplicamos menos 0.3 por y y menos 0.3 por menos 9. Menos 0.3 por y pues me da menos 0.3y. Menos 0.3 por menos 9, hagamos ley de signos, menos por menos, más. 0.3 por 9, 2.7. Y ponemos lo otro como está mi gente. Ahora, en estos momentos vamos a empezar el proceso de despeje de nuestra ecuación. Vamos a dejar lo que tiene y en el lado de la izquierda y lo que no tiene y nos lo llevamos para el lado de la derecha. Entonces menos 0.3y lo dejamos en el lado de la izquierda más 0.5y. También lo dejamos en el lado de la izquierda. Y ahora, 3.3 lo dejamos en el lado en que está y nos traemos el 2.7, pero como cambia de lado, debe cambiar su signo también. Ahora vamos a hacer la resta entre estos dos. Restamos porque tienen signos contrarios, pero nos va a dar positivo por el 0.5 que es mayor. 0.5 menos 0.3 nos queda 0.2y igual a 3.3 menos 2.7 nos da 0.6. Y ahora vamos a despejar nuestra variable y. Este 0.2 pasémoslo al otro lado a dividir. Nos quedaría y igual a 0.6 sobre 0.2. 0.6 dividido por 0.2 nos da 3 positivo en este caso. ¿Se acuerdan que hace un rato habíamos hecho el proceso y habíamos despejado obteniendo x igual a y menos 9? Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es reemplazar mi valor de y en esta expresión que ya tiene la x despejada. Ustedes pueden también hacerlo reemplazando en cualquiera de estas dos ecuaciones, pero en lo personal. Dado que ya había despejado la variable x, pues usemos ese proceso que ya teníamos antes. Entonces x igual a y, pero y vale 3 menos 9. Por lo tanto me queda que x es igual a menos 6. Y entonces ahora vamos a escribir nuestra solución final. Hemos obtenido el punto coordenado menos 6,3. ¿Qué me indica este punto coordenado? Que nuestras ecuaciones lineales se encuentran al graficarla en el punto menos 6,3. Ese es su punto de encuentro y es la solución de este sistema de ecuaciones lineales. Y con esto entonces yo me les despido a mi gente. Al finalizar les voy a dejar la gráfica para que se me hagan una idea de la situación en sí de este ejercicio. Y no siendo más se despide ustedes la profilina. Besos y abrazos para todos. Espero se suscriban aquí al canal. Subo material fresco todas las semanas y lo hago con muchísimo cariño para ustedes. También los invito a que compartan mi video con aquellas personas que ustedes consideren que mi explicación les pueda servir. Les quedo muy agradecida. Y en la caja de descripción les dejo más información para que vean más videos sobre este tema. Y me les termine de ir supremamente bien, que esa es la intención. Bueno mi gente, no les quito más tiempo. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Se me cuidan. Chao.